Podrías darme una mano Te doy las dos, toma Pero no me sirve de nada si me las das así Se supone que es algo metafórico y que me tenés que ayudar Bueno, está bien ¿Qué querés que te ayude? Haceme un video para Kaito No, no quiero Pero yo no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar Y tengo que ensayar Y se vienen esos dos eventos Bueno, entonces ¿para qué te pones compromisos para el mismo día que cumpleaños tu novio? Que no es mi novio Bueno, ex-esposo Ex-exposo Vos tenés unos problemitas, ¿no? Pronunciando Sí, pero me vale verga No te voy a ayudar un carajo si seguís criticándome Bueno, pero Podrías ir a trabajar, aunque sea vos Entonces yo me quedo en casa y me pongo a animar o a hacer algo lindo para él No, la verdad es que no tengo ganas ¿Y de qué tenés ganas? De molestarte y de siempre fastidiarte Y de estar ahí para hacerte sentir mal